¡Suscríbete al canal! Y que al paso del gimnato todos le llamaron por nombre Manuel Ya no sé si volveré a verlo y deje sentir Solo sé que sonreía camino a sentir Solo sé que ausente está Que no llegan los soldados Que amarraba la montura de otro palo aleja de su general Solo sé que el viento va Puguetando en sus cabellos Y que se olviden sus ojos cuando lo conducen camino a ti y el ti ¡Hey! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Muy bonita! ¡Gracias por ver el video!